Siente que mi vida era corta Cuando se pierde todo lo que importa Sentí como si se quebrara el alma al cerrar la puerta He buscado en cada amanecer lo que perdí de ti He buscado en mis naufragios y mareas Y solo quedan las ganas de ti Tengo mil historias heridas Que siempre acaban en un rincón Perdido entre la gente y con la luna como compañía He buscado en cada amanecer lo que perdí de ti He buscado en los errores y en las dudas Y solo quedan las ganas de ti Mi alma se apaga Ahora que no estás que solo queda tu silencio Me pueden las ganas Me pueden los secretos que te llevas por dentro Deshacer cada mentira, cada fantasía Esconder de ti la pena, la melancolía Y arrancarme de mis labios la condena De poder vivir sin ti Sentirte mía como antes A cada paso, a cada instante Sentirme en unos brazos que no son en los que yo moría He buscado en cada atardecer lo que perdí de ti He buscado en mis sueños He buscado en mis sueños mis pasiones Y solo quedan las ganas de ti Tengo un corazón errante Que se deshace sin mirarte Sentado esperando a que una tarde te traigan las olas He buscado en mis sueños He buscado en cada atardecer lo que perdí de ti He buscado sensaciones y emociones Y solo quedan las ganas de ti Mi alma se apaga Ahora que no estás Ahora que no estás que solo queda tu silencio Me pueden las ganas Me pueden los secretos que te llevas por dentro Deshacer cada mentira, cada fantasía Esconder de ti Esconder de ti la pena, la melancolía Y arrancarme de mis labios la condena De poder vivir sin ti Mi alma se apaga Ahora que no estás que solo queda tu silencio Me pueden las ganas Me pueden los secretos que te llevas por dentro Deshacer cada mentira, cada fantasía Esconder de ti la pena, la melancolía Y arrancarme de mis labios la condena De poder vivir sin ti Mi alma se enamor De poder vivir sin ti Niña Perdida Un mailing Gracias.